Estoy cansado de ver que me lías, de que no eres consciente ya ni de mis agonías Te paso más de un año, pero se me hacen años los días Y ya no soy el tío que conocías Todo el tiempo volcado, en la movida fijao, hasta dejando a mis amigos de lado Solo por miedo de ver que sin ti no puedo, sonreír ni colocado cuando voy muy ciego Últimamente no hay fin de en el que no me la pego, deja que olvide mi señor te lo ruego Si me hice un hombre ya no estoy pa' su juego, porque ya lo di todo y ni con todo la tengo Así solo queda rimarle, vivir la calle, amar esta cultura como no hizo nadie Ritmos y rimas fluyendo hasta tarde, me dio amor verdadero, amor de madre Canciones de amor, canciones de odio, si sueno hardcore hasta cuando lloro No claves más banderilla al toro y solo acaba la faena Canciones de amor, canciones de odio, si sueno hardcore hasta cuando lloro No claves más banderilla al toro y solo acaba la faena Sin nada que demostrar ni nada más que decir, por mil errores que volví a repetir Hasta caerme en este foso sin fin aprendo a usar ganzúa para abrir el botín Lo tengo, aunque rimuemos los dos a distinto tiempo, la conclusión nunca es vivir muriendo Soy un maestro, aun sonando lento, una estrella en el firmamento Es Dem, suena mi rap por megafonía, por reputación, por artesanía Matando cada track, cada melodía con premeditación y alevosía Te traigo la otra parte pa' deleitarte, morir valiente o vivir cobarde Para mi gente de su compadre, sí, porque son sangre de mi sangre Estoy plasmando este momento malo, convirtiéndolo en obra de arte Tú sabes lo que siento como ser humano, pero no lo que siento como jadem Canciones de amor, canciones de odio Si sueno hardcore hasta cuando lloro No claves más banderilla al toro y solo acaba la faena Canciones de amor, canciones de odio Si sueno hardcore hasta cuando lloro No claves más banderilla al toro y solo acaba la faena Acobo la faena Acobo la faena